Y preocupado también se mostró el presidente por la marcha de este domingo, que esta vez sí tiene contemplado llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Está organizando una marcha para defender al INE, a la que van organizaciones civiles, organizaciones sociales, pero también partidos y organizaciones políticas. Ya ven que este presidente es muy celoso de las calles, no le gusta que nadie tome las calles más que él. Y en noviembre una marcha multitudinaria para defender al INE y eso impactó durísimo en el ánimo del presidente López Obrador. Vamos a ir viendo esta semana todo lo que va a hacer y todo lo que va a decir el presidente para descalificar la marcha del domingo. Pues me parece que cada vez que lo hace, lo único que consigue es nutrirla más, porque tiene un objetivo central que es desmantelar, como dijo, destrozar al INE, despedazar al INE. Eso lo dijo el secretario de Gobernación en una reunión, descuartizar al INE. Y entonces López Obrador dice que su plan B no tiene la intención de dañar al INE, pero los que marchan sí quieren dañarlo a él, o sea, al presidente.